Música Me pesta pensar como da vueltas esta vida Un día estas abajo y otro día estas hasta arriba Yo le batallé como ustedes no se imaginan Desde muy joven tuve yo una vida malandrina Yo fui pistolero, demente suicida Después comandante y traía mi gavilla Con el paso del tiempo mis jefes fueron cayendo Y así yo fui escalando y ahora soy el mero bueno Ahora por ser el jefe a mi me juzgan por malo Que salgo en la prensa que soy de los más buscados Que hasta en el proceso mi nombre ya lo ha manchado Porque a gobernantes yo mismo los he matado Se meten conmigo y no puedo evitarlo Yo solo me cuido, hago muy bien, muy trabajo Y si les cobro pisos por su bien yo los protejo A mi primer llamado, luego pónganse derechos Y no quieran brincar en él, aliviense conmigo Porque yo soy quien manda cuando Dios está dormido Soy el jefe de plaza en partes de tierra caliente Tienen que respetarme para que yo los respete Composiciones viejo Por ahí me andan buscando militares y marinos Andan por mis terrenos para abajo y para arriba Yo solo los observo, pues me pasan por un lado Y es que yo en mis terrenos tengo todo controlado También en el gobierno hay unos infiltrados Que me dan el pitazo cuando ya me van llegando Si se calienta el terrenos, me voy a dormir pa'l cerro Hotel de mil estrellas, ahí duermo a gusto y sin miedo También soy como ustedes, no crean que yo soy tan malo Yo amo a mi familia, mis hijos y mis hermanos Y allá en mis botreros me gusta ir a ver mis vacas Oye cantar los callos, de veras que a mi me encanita Quien quiera ser mi amigo, que mi Dios me lo bendiga Porque de él soy creyente y moriré hasta que él decida Soy el jefe de plaza y si me matan algún día Quiero morir peleando con todos los que me cuidan Que me toque la balda, no hay que pensar en la muerte Hay que tomar un trago, yo hasta lo sirvo si quieren Que toquen cinco veces la canción de mis antojos Que todos la conocen, esa es la luz de tus ojos